Docencia y formación recibe la compañera periodista Cristina González. Quien ha diseñado una mejor manera de ofrecer los contenidos en medios impresos y digitales como forma de ampliar los criterios en el ejercicio de la libertad de información. Generaciones de periodistas se han formado al calor de la sapiencia en el diseño gráfico y de la investigación periodística de la mano de la profesora Cristina González.